¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ahora? ¡Excelente! ¿De nuevo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ahora? ¿Entonces cómo se dice? ¿Qué pasa ahora? ¡Sí! ¿Qué es ahora? ¿Y esto quiere decir? ¿Qué pasa ahora? ¡Adiós! ¡Adiós!